¡Hola chicas! Bienvenidas de nuevo al canal de Muzol. Hoy traemos un tutorial que me parece a mí que os va a gustar mucho. Se trata de unos banderines personalizados como este de aquí. En el que, bueno, en este tutorial vais a aprender a realizar los banderines simples o personalizados. Es decir, vais a ver la técnica de cómo realizar un banderín. Y si queréis personalizarlo poniendo el nombre, dibujos, lo que queráis, también os lo vamos a explicar. Así que me parece que es súper práctico y que lo vais a usar muchas veces. Así que no me enrollo más y empezamos. Vamos a necesitar tela. Una estampada y una lisa. De la estampada vamos a necesitar unos 20 centímetros por todo el largo que dé la tela. Y de la lisa, pues con 10 centímetros 15 tendremos suficiente. Entretela de la que pega por las dos caras. Es esta que parece papel por un lado y papel por el otro, pero cuando lo despegamos hay como un pegamento. ¿Veis? Que este lado queda como pegado. Cinta de algodón o, si no tenéis de esto, bies. Yo recomiendo más este tipo de cinta. Es de algodón que se puede doblar por la mitad porque queda menos tieso que el bies. Pero si no encontráis el bies también os irá bien. El boli fricción que se va con el calor. Unas tijeras. Hilo de punto de cruz que vaya a tono con la tela lisa que hayáis escogido. Un hilo grueso de cualquier color que tengáis. No os preocupéis porque esto luego lo vamos a quitar. Nos va a servir para hacer unas pequeñas marcas. Y dos agujas para coser a mano. Una que sea gruesa para el hilo grueso. Y otra que sea más normalita para el hilo de punto de cruz. Y por último la plantilla del banderín que vamos a usar. Yo he usado una que mide como unos 15 por 15. Pero no os preocupéis porque aquí abajo os dejo un enlace para que la podáis descargar gratuitamente y la imprimáis en casa. Vamos a empezar cortando la tela estampada. Vamos a cortar cuadros de 20 por 20. ¿Cuántos cuadros? Pues el número de letras que tenga el nombre que queréis hacer por 2 más 4. Es decir, yo voy a hacer un nombre que tiene 3 letras. Pues voy a cortar 6 cuadros más 4. En total 10 cuadros. Una vez los tengo cortados voy a empezar poniendo las letras. Que son pues 3 letras. Aparto 3 cuadros. 1, 2 y 3. Y el resto lo guardo para después. Lo que vamos a hacer en los cuadros donde vamos a poner las letras es con ayuda de la plantilla y el bolígrafo friction, el que se va con la calor, vamos a marcar los triángulos en los cuadros. En mi caso, vuelvo a repetir, en los 3 cuadros. Ya tengo los 3 cuadros donde tengo que pegar las letras preparados. Los voy a dejar a un lado y vamos a preparar las letras. Para preparar las letras vamos a utilizar la entretela de doble cara que se usa para las aplicaciones. Porque en sí las letras que vamos a pegar en el banderín son unas aplicaciones. Aplicaciones de tela. Entonces, como os decía, vamos a necesitar este tipo de entretela. Lo que debemos hacer en el caso de las letras, en el caso que quisiéramos hacer un corazón o alguna otra forma, no hay problema. Directamente dibujáis aquí lo que queráis y punto. Pero en el caso de las letras, tenéis que tener en cuenta que las tenéis que dibujar del revés. Yo las tengo aquí preparadas, las mías. Son estas. Una N, una L y una I. Pero si os dais cuenta, las tengo dibujadas del revés. Súper importante, ¿de acuerdo? Y también muy importante que dibujéis por la parte que están las líneas amarillas. Si la entretela que tenéis no tiene líneas y es totalmente blanca, lo que debéis hacer es abrirla un poquito. Así. Y fijaros dónde queda el pegamento. Aquí no queda el pegamento. Queda aquí. Pues entonces debéis de pintar, dibujar en el lado donde queda el pegamento. Y sobre todo, vuelvo a repetir, si son letras, del revés. Yo las voy a calcar. Se calcan muy bien con este tipo de entretela. Es prácticamente transparente. Una vez las tenemos ya dibujadas, calcadas. Podéis dibujar mano alzada, podéis calcar. Ya habéis visto que se calca muy bien. Lo que vamos a hacer es recortarlas. Pero recortarlas mal. Es decir, nunca por la línea. Siempre dejando un margen. Si fuera el caso de que cada letra va a ir de un color diferente, pues las recortaríamos separadas. Yo ya no las habría dibujado tan juntas. Las habría dibujado un poquito separadas para poder cortar bien con margen entre ellas. En este caso, las tres van a ir del mismo color. Por lo tanto, las vamos a cortar todas juntas, así, a grosso modo. Repito, nunca por la línea. Una vez tenemos la figura recortada, la vamos a despegar del papel. Este es el lado que pega. Y vamos a coger la tela donde van a ir las letras. Es decir, las telas van a ser de color blanco. Pues voy a coger un trozo de tela de color blanco. En este caso, da igual porque es exactamente igual por delante que por detrás. Pero si la tela fuera estampada, es decir, que aquí, imaginaros que hubieran florecitas, debería de pegar esto por la parte de atrás. Es decir, que las florecitas estarían aquí. En este caso, da igual. Pegamos las letras aquí. Y planchamos. Pasamos la plancha bien, que quede bien pegado. Muy bien, ya he pasado la plancha. De hecho, vais a ver que en el papel se mantiene bastante el calor, incluso quema un poco. Bueno, una vez las tenemos planchadas, esto quiere decir que están súper pegadas. Antes solo las hemos pegado un poquito. Ahora están muy pegadas. Ahora ya sí que vamos a recortar por la línea. Quería ahora aprovechar para deciros un truquito o una recomendación. Cuando hagáis letras, intentad que, tanto si las dibujáis vosotras como si las sacáis de internet, como si las calcáis de cualquier sitio, que sean redondeadas. Es decir, que no tengan picos. ¿Veis? Yo, cuando lo había dibujado, había hecho aquí un poquito de pico, pero lo he redondeado. ¿Veis? Todo es redondeado. ¿Por qué? Porque como ahora, cuando las peguemos en el banderín, les vamos a hacer una puntada alrededor, nos resultará más fácil. Quedará mejor la puntada, al menos la que vamos a hacer servir, que es el punto festón, que estén todos los vértices redondeados. Porque cuando queda en pico, puede quedar mal la puntada. Por cierto, si os gustan estas tijeras, que son chulísimas, os voy a dejar el link aquí abajo a la sección de tijeras de la tienda online, porque hay como esta y parecidas, estilo vintage, chulísimas, que os van a gustar, segurísimo. Seguimos. Por un lado tenemos las letras ya recortadas y preparadas, y por el otro lado tenemos ya los cuadrados con el triángulo marcado para pegar las letras. Voy a enseñar cómo lo hago con una, y luego hacemos lo mismo con el resto. Cojo uno de los cuadros y cojo una de las letras. Hemos visto que antes lo hemos marcado, pues ahora lo doblamos por la mitad para saber dónde está la línea central. Está aquí. Muy bien. Ahora cogemos la letra que toque y la despegamos también del papel. Así, tan fácil como hacer esto. Si ahora al despegar las letras veis que el pegamento no se queda en la letra, es decir, que se va quedando a trozos por el papel, esto pasa porque no habéis pasado la plancha con suficientemente calor. O sea, tiene que estar muy caliente la plancha, que se quede muy bien pegado. Hay que insistir bien. ¿De acuerdo? No es culpa de la entretela, ni culpa de la tela. Es que tenéis que pasar la plancha bien fuerte. Cuando ya la tenemos, la centramos bien, que no quede muy abajo. En el pico no queda bien que la pongamos. Ni tampoco muy arriba. Es decir, la ponemos más o menos en el centro. El centro de la letra. Y hacemos exactamente lo mismo con el resto de letras. Ya tengo las tres letras pegadas al banderín. Fijaros también en ponerlas todas más o menos a la misma altura del banderín. Aquí habrán unos 10 centímetros desde la punta hasta donde empieza la letra. En los tres banderines, más o menos la misma distancia. Ahora, lo que debemos de hacer, y es un paso bastante importante, es coger el hilo que hemos escogido grueso, de cualquier color, y con la aguja gruesa también, porque nos resultará más fácil y más cómodo, pasamos una basta por toda la línea que hemos marcado previamente con el boli-fricción de la forma que tendrá el banderín. Esto lo hacemos en las tres, en mi caso, en las tres piezas. Ya he pasado la basta por las tres piezas. ¿Esto por qué lo hemos hecho? Lo hemos hecho porque necesitábamos, primero de todo, marcar con la plantilla el banderín encima de las piezas para poder centrar las letras, para poder pegarlas en el sitio correcto. Entonces, como ahora vamos a volver a pasar la plancha para pegarlas del todo, porque esto ahora, si os habéis equivocado, cualquier cosa, se puede sacar, volver a poner. Entonces, para ya fijarlas, lo que vamos a hacer es pasar la plancha. Y cuando pasemos la plancha, estas líneas se van a borrar, porque las hemos hecho con el boli-fricción. Entonces, como necesitaremos marcar el banderín por la parte de atrás para luego coserlo, por eso he pasado la basta, para después poder volver a colocar la plantilla en el lugar correcto y que la letra siga centrada. ¿De acuerdo? Es por esto por lo que hemos hecho. Pero vamos por partes. Una vez hemos pasado la basta, lo que vamos a hacer es pasar la plancha para ya pegar del todo, fijar las letras. Acordaros, temperatura alta para algodón, insistimos bien para que quede pegado. Las acabo de planchar bien. Ahora ya están súper pegadas. Ahora ya no se puede despegar. No lo intentéis tampoco, porque igual si le dais con la uña y tal, pues lo acabaréis despegando y se acabará deshilachando la letra. Pero con la plancha ahora ha quedado muy fija la letra. Entonces, ahora si queréis lo podéis dejar así tal cual o le podemos hacer una puntada alrededor de la letra. Podéis hacer una puntada tipo esta, tipo basta, pequeña o cualquier puntada que queráis. Yo os recomiendo la que voy a hacer, que es la puntada festón. Voy a hacerla en esta letra, que es la más pequeñita. Os enseño cómo la hago y exactamente haré lo mismo en las otras dos letras. Yo ya he planchado las letras súper fuerte con la plancha para que no se despeguen. Entonces, ahora tenéis varias opciones. Bueno, veis que se ha ido la línea, como os comentaba, al pasar la plancha. Ahora ya está súper pegado. Hay varias opciones. Podéis dejarlas así. Podéis pasar la máquina alrededor. Podéis pasar una puntada tipo basta, así pero más pequeñita alrededor, con el hilo de punto de cruz. O podéis hacer una puntada festón. Hay máquinas que hacen la puntada festón y quedan muy bien. Pero a mí me gusta hacerla a mano. Aquí estas dos ya las he hecho. ¿Veis? Queda así. La verdad es que es una puntada muy fácil de hacer y que tiene muchas aplicaciones. Es decir, en todas las aplicaciones que hagáis podéis poner la puntada festón y queda súper bien. Podéis usarla en bordados. La verdad es que es muy práctica y queda monísima. Así que he pensado que quizás os podría enseñar cómo la realizo yo por si queréis hacerla también. ¿De acuerdo? Pues venga, vamos. Vamos a hacer la puntada de festón. Vamos a cortar una hebra de hilo de punto de cruz y vamos a separar dos cabos. El hilo de punto de cruz de DMC es de color blanco. Este está compuesto por seis cabos. Pues vamos a separar solamente dos. El resto lo guardamos. Hacemos un nudo en un extremo y en el otro enhebramos la aguja. Vale. Yo lo voy a hacer de una manera que quizás vosotras o la mayoría de vosotras tengáis que adaptarlo hacia el otro lado porque yo soy zurda entonces voy haciendo la puntada de festón hacia la izquierda y vosotras la mayoría porque también habrán zurdas ¿no? Que saluden las zurdas tendrán que ir hacia el otro lado. Entonces voy a acercar un poquito más la cámara para que lo veáis mucho mejor. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a empezar. Vamos a clavar la aguja desde atrás de la tela hacia adelante aquí en el borde donde hay el límite entre la letra y la tela estampada. Muy bien. Con este dedo vamos a aguantar el hilo y vamos a clavar en diagonal dentro de la letra es decir si aquí es donde hemos salido antes debajo no a un lado en diagonal y salimos aquí al lado de donde hemos salido antes es decir hemos entrado por aquí clavamos en diagonal y salimos rectos todo esto aguantando el hilo con el dedo soltamos el hilo y ya tenemos la primera y así es todo el rato aguantamos el hilo clavamos en diagonal de donde acabamos de salir y salimos rectos repetimos aguanto el hilo clavo en diagonal y salgo recto es fácil ¿verdad? es muy fácil pues debemos de seguir hasta volver a llegar aquí si eres diestra probablemente lo hagas hacia el otro lado es decir si has salido por aquí clavas en diagonal y sales es el mismo proceso pero hacia el otro lado es muy sencillo termino y nos vemos una vez tenemos ya hecha la puntada de festón a todas las letras de nuestro nombre el mío es cortito lo que vamos a hacer es coger cada una de las piezas donde hay hay la letra la vamos a girar y tenemos marcado el banderín ¿de acuerdo? entonces lo que tenemos que hacer es volver a poner la plantilla encima y marcarlo de nuevo con el bolígrafo entonces ya podemos quitar el hilo que hemos usado para marcar genial ahora ya vamos a confeccionar los banderines vamos a coger las que tienen letra y las ponemos aquí a un lado las piezas y vamos a coger las piezas que no llevan nada esta que tiene letra y la ponemos aquí mirando hacia nosotros cogemos otra pieza que no tiene letra y la encaramos ahora giramos y cosemos a máquina por la línea dejando la parte de arriba abierta esto lo hacemos con las tres que tienen letra cuando ya hemos cosido a máquina por la línea tal como os acabo de decir lo que hemos de hacer es cortar dejando un margen de casi un centímetro les damos la vuelta por esta parte que hemos dejado abierta y con ayuda como os dije la otra vez con un lápiz sin punta o la parte de atrás de un pincel sacamos bien las puntas las letras de nuestro nombre estarían ya completas faltaría plancha y toque final pero las vamos a dejar a un ladito porque como os dije al principio quería poner dos banderines sin ninguna letra sin ningún dibujo a ambos lados del nombre para que quedaran más enmarcado que queda es un detalle pues que queda bonito entonces vamos a preparar estos dos banderines que quedan dejo esto a un ladito para realizar esos dos banderines que no llevan nada vamos a coger los cuatro cuadros que nos quedaban dos de ellos y por detrás les vamos a dibujar la plantilla cogemos los otros dos cuadros los ponemos mirando hacia nosotros el estampado mira hacia nosotros encaramos el otro cuadro y aquí encaramos el otro cuadro y hacemos exactamente lo mismo que hace un momento cosemos a máquina por las líneas cortamos dejando un margen de un centímetro igual que antes damos la vuelta sacamos punta y ya tenemos nuestros dos banderines sin letra listos entonces ahora los cogemos todos los que llevan letra los que no tienen letra y los vamos a planchar muy bien que queden bien tiesitos bien rectos que no asome lo de detrás hacia delante ni lo de atrás hacia delante no, lo de atrás hacia delante ni lo de alante hacia detrás y nos vemos ahora mismo tachán realmente cambian mucho cuando están súper bien planchaditos de verdad quedan muy bien de acuerdo pues ya lo tenemos planchado entonces ahora esto ya va a gusto si queréis le podéis hacer un pespunte a medio centímetro así y así por aquí no hace falta yo no lo voy a hacer a mí me gusta como queda así pero como ya os digo va a gustos si lo queréis hacer ahora es el momento entonces yo como no lo voy a hacer sigo voy a coger ya esta cinta de acuerdo vamos a cortar pues que lo que os midan todos los banderines puestos uno al lado del otro más medio metro o 60 centímetros por cada lado porque no sabemos dónde van a ir atados entonces dejamos un margen bien entre medio metro y 60 centímetros por cada lado una vez tengamos ya cortada la cinta nuestra medida cogemos y medimos 60 centímetros aquí está 60 y hago una marquita con el bolígrafo frixion voy a usar unas alfileres tipo aplicación que son más pequeñitas de lo normal porque me resultan más cómodas para este tipo de trabajo así que voy a poner el banderín el primero el que no lleva letra aquí a los 60 centímetros del inicio de la cinta lo voy a aguantar así aquí a la mitad y ahora voy a colocar el primer banderín que tiene letra vamos a hacerlo a un par de centímetros de este de aquí porque si lo hacemos muy espaciado la verdad es que visualmente no queda muy bien queda más cuco queda más cuqui que quede más cerquita entonces mira aquí serían 3 centímetros 3 centímetros estaría bien un poquito menos incluso 2 2 está genial y vamos a seguir poniendo el resto de banderines fijándolos con alfileres cuando ya están todas sujetas con alfileres casi ya vemos la disposición que está centrado y todo lo que hacemos es con un hilo grueso el que hemos usado antes por ejemplo embastarla embastar los banderines a la cinta de algodón ahora que ya las tenemos hilvanadas a la cinta de algodón o cinta de espiga nos va a resultar muchísimo más fácil el último paso sí chicas último paso lo que vamos a hacer es doblar esta cinta de algodón o cinta de espiga hacia adelante y para que os resulte más fácil si queréis podéis hilvanarla también o plancharla yo voy a plancharla hacia adelante así es decir doblarla por la mitad y voy a pasar un pespunte de punta a punta pues como os acabo de decir hace nada lo que he hecho yo ha sido doblar la cinta hacia adelante plancharlo me ha ido muy bien plancharlo la verdad lo recomiendo antes que hilvanar con paciencia eso sí he ido planchando que se me quedara bastante marcado el doblez por la mitad he pasado a la máquina de coser y ya está ahora lo que voy a hacer es quitar toda esta basta que hemos hecho para fijar los banderines a la cinta de espiga bueno chicas ahora ya sí una vez hemos terminado de sacar la basta que habíamos hecho previamente ya podemos decir que hemos terminado nuestros banderines personalizados bueno ya habéis visto que la técnica el procedimiento de hacer estos banderines es muy sencillo puede ser más o menos entretenido según el nivel de personalización que queráis hacer o si el nombre es muy largo en mi caso era muy cortito así que no ha sido muy 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 largo de hacer pero ya habéis visto es sencillo simplemente pues entretenido y vamos las combinaciones las posibilidades son infinitas porque las combinaciones también lo son de colores liso de bueno estampado sin estampar infinitas posibilidades espero que os haya gustado mucho que lo pongáis en práctica si ponéis foto en instagram por favor etiquetarnos si os ha gustado el tutorial como siempre os pido suscribiros al canal si no lo estáis aún darme un corazoncito no corazoncito esto es en instagram aquí es el dedito arriba comentadme cualquier duda pregunta ya sabéis respondo siempre aquí abajo os dejo el link del patrón del triangulito os dejo el link también a las tijeras y algunos materiales más que los tenemos todos en la tienda online y nada más chicas muchísimas gracias un beso hasta la próxima chao un beso Gracias.